...es un pianista, son personas que tienen discapacidad, pero no es discapacidad, arma es discapacidad. No es discapacidad para trabajar, no señores. Entonces, se presenta la Orquesta Baralaica con el maestro Miguel Ángel Ruiz. Como director en el piano está Pacho Francisco, cantando. Mi amigo Francisco, su hijo José Ángel en el saxo, cantando Manuelito Las Congas de Miguel Ángel Ruiz Jr. Y el saxo de José Ángel. Y de una vez, esto es a lo que vinimos. Bueno, saludos cordiales para todas y todos ustedes en el sur del altar. Esta es su agrupación Baralaica Orquesta, que desde hace muchos años viene brindando alegría, brindando animación a todos los estratos, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. Con Miguel Ángel, con Manolo como cantante, con José, con el saxo, y un servidor de ustedes, Francisco. Y Miguelito Jr. en Las Congas, la percusión que a todas las mujeres nos vuelve locas, claro que sí. Entonces, esto que dice... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva! 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 Caída por el pueblo cielo Romántica mujer Yo no sé lo que espero Caminar en sus valles La mujer que yo quiero El viento de tu corazón me encanta Y quieres que se levanta Carnaval en Cachipón Como parro sin aspirar ¡Viva! ¡Viva! Ya quiero A ti, mundo nuevo cielo A ti, ancha que no A ti, mundo nuevo cielo Y por eso me estemos De las piñas que dejo Porque me ausencia Salga de muertos Los caminos todos en aquí Se va a superar la pena Que me hagas en ti Cuando te aprendes De las piñas que dejo Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te hace Que todo el mundo te vive Se va a ser esto de pa' que vives No me voy pa' igualmente Que todo el mundo te hace Que todo el mundo te vive Se va a ser esto de pa' que vives No me voy pa' igualmente 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 Como dicen Que todo el mundo te hace Que todo el mundo te vive Se lo haces esto de pa' que vives No me voy pa' igualmente El mar de oro, ariz a su mano, el mayor capital del mundo, de esa plana de la serposa, que todo el mundo te hará. Que todo el mundo te vive, los anteriores pa' que vives, no me voy a dejar de aquí por aquí. A mi que siento tu aroma, cuando quieras junto a la zona, que quer y que a mi señores, señores, lo demás es Roma. ¡Vamita la cabeza! ¡Vamita la cabeza! Esos styles, pequeños, pequeños, pequeños como una nueva. T people you like, take it apart from the mainstream. ¿Vstick? ¡Vstem se forma! ¡Ey! ¡Pero vengan a una! ¡Prepáramela, ¿está? ¡Pero! ¡Ah, yo voy, yo voy! ¡Rica carrecita! ¡Ya sabré eso! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Ah, yo voy! ¡Va! 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 ¡Esta la va! ¡Va! ¡Qué bonito!